Vuelvo de las estrellas a dar el mensaje que siempre existió en ti musicólogos bienvenidos a una reacción más por aquí por aquí por aquí por su canal favorito de las reacciones quiero agradecerle a cada uno de ustedes por formar parte de este equipo quiero agradecerle a todos ustedes por seguir sumándose por seguir dando ese apoyo masivo a nuestro canal que ha venido creciendo muchísimo gracias a cada uno de ustedes gracias por preferir que la mirna show gracias por todos esos mensajes contundentes y maravillosos que nos brindan a través de la mensajería a través de nuestra cuenta de instagram a la cual les invito a que sigan cada una de las cuentas que están para que aparecen por acá para que sigan proyectando nuestro canal y se convierta en parte de nuestra familia así como ya muchos se han sumado también a suscribirse darle a la campanita compartir regalarnos un like de esa manera estaríamos creciendo masivamente y llevando un contenido masivo un contenido con mucho valor un contenido de mucha educación y un contenido que concientiza a cada una de la sociedad o a cada uno de esos chamos que vienen creciendo y quiere ser exponente de este género magnífico para que sean estos artistas que reaccionamos los ejemplos que ellos puedan seguir para direccionar no solamente un nicho que es el rap no solamente esa poesía sino que vean en ellos reflejado el verdadero arte del hip hop del rap y de cada uno de estos exponentes maravillosos así que muchísimas gracias a todos los que se suman gracias a todo el aporte Jesús Blanco y Vladimir León creamos este portal esta ventana de información que le dimos como título Calambina Show para reaccionar a cada uno de los temas de su artista favorito que sirva que sirva esta ventana este portal este abanico de oportunidades como trampolín para impulsar aún más este género y los verdaderos exponentes que transmiten un arte maravilloso nos fuimos a Chile los cabros si de Latinoamérica hay muchísimos países transmitiendo este género transmitiendo o exportando cada uno de estos artistas con ese mensaje contundente los cabros forman parte de ella y en esta ocasión Piper Rap chileno un suscriptor nos solicitó que reaccionáramos a más temas de exponentes chilenos así que nosotros vamos a reaccionar a Chiste MC un súper rapero súper interesante un rapero que transmite un mensaje contundente y que queremos llevarlo a ustedes para que puedan disfrutar de esta genialidad de este artista así que sin menos preámbulos sin menos bla 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 vamos allá púrpura pulpa de Chiste MC vamos pues a ver que no trae Chiste MC vamos pues muchísimas personas estuvieron solicitándome este tema y me dijeron te va a volar la cabeza en una completa locura comprender esto con una púrpura pulpa transmutarás absurdas culpas desenfunda el gondolín y tubular tu aura impulsa por muy burda que tú veas la lluvia oculta cuando gritas gol le cedes energía un tulpa cuando gritas gol le cedes energía un tulpa un tulpa una creación un objeto que lo podemos crear a través del poder mental o sea es como un demonio creado por nosotros mismos cada vez que celebramos o tenemos un tipo de euforia alegría descontento molestia toda esa energía que desgastamos al sentir esto se lo proyectamos a un tulpa a ese poder mental que nosotros podemos llamar demonio muchísimas personas pueden identificarlo de otra forma pero intentemos siempre identificarlo de la mejor manera para llevar un contexto allí puntual donde a través de eso alimentas proyectas esa energía y alimentas a este demonio que tú mismo ha creado para ti mismo y le das energía para que siga consumiendo su vida y volviéndose más real nosotros lo convertimos en real a través del poder de la mente wow que línea que línea nuestra revolución rapera de esa que concientiza que lleva ese mensaje que transmite ese mensaje que pocos pueden ser tan analista tan detallista de mostrar toda la evolución de lo que el rap o lo que nosotros definimos intentamos transmitir muy pocas personas la comprenden pero nosotros vamos hacia la evolución y con exponente como esto que creen esta maravilla de tema debería tener una evolución masiva y nosotros ser eco para ello de pequeños nos dijeron si no te masturbas tu próstata puede constatar cosas más turbias y la verdad que si tu chacra sexual acumulas además de controlar a voluntad cuando eyacular despertarás una vitalidad espectacular y solo funciona con una única dupla pero si acostumbras tener aventuras en plural cada penumbra de la otra persona se te suma y cuando sientes esa necesidad de placer o cuando acumulas mucha necesidad de placer conseguir una persona que posee lo mismo el mismo sentimiento que sienta también la misma necesidad es una conexión masiva que explotará a más necesidades y lo que va a ser un elixir por así decirlo que exquisito esto generando conexiones kármicas que abruman adultos y jóvenes nobles no ven cual nube nube nunca se urja surja de aguas profundas el que se frustra justamente se inunda el que se frustra justamente se nubla la persona que se frustra o la persona que lleva esa frustración a niveles extremos son capaces de bloquear todo lo que poseen lo que están haciendo lo que están por hacer inundan su vida dentro de ese bloqueo que esta frustración esta molestia genera no te permite avanzar y si das un paso retrocede estrés porque simplemente todo lo estás bloqueando por lo que ya viene analizando y lo que viene comentando el tema el poder de la mente la mente tiene un poder increíble en nosotros que si debemos aprender a controlarlo y eso pasa a través de la madurez guau estudia lemuria y refuta conjeturas veo una nave espacial en el cielo en vez de luna busca sutras articula mudras cruza el umbral en vez de buda en figuras vuélvete una parcial en vez de 0 en vez de la muerte de la música guau huuu 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 ha wie qué bello increíble, increíble barra, increíble me parece muy específico muy súper interesante el tema porque no solamente está hablando de las razas, de las etnias sino también lleva un mensaje trascendental, lleva un mensaje de la mente, de lo que logras posicionar tú en la vida de lo que logras y puedes contener a través de la ira de lo que puedes aportar a la ira al tulpa, a un tulpa o sea es un mensaje contundente pero tienes que escuchar este tema siete veces para buscar diez mil análisis diferentes pero aquí lo que lleva es un mensaje que estamos viviendo en una burbuja, estamos viviendo en una fantasía mental que no nos permite observar el lado oscuro de la vida o lo que nos hacen ver oscuro y lo tapan a través de mentiras terrorismo y cosas que simplemente a simple vista nos venden para consumirla pero estamos haciendo un daño estamos recibiendo un daño del más allá o sea increíble lo que muestra este pana de verdad guau 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 o con calma para resolver yo en el caos me entero nadie se ha hecho experto marinero en océanos sereno guau 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 gu del césped entre papeles y recipientes. Te hemos visto marchando por las mujeres. Pero una sufre un abuso y ni le crees. Denle el apoyo correspondiente. Tú debes ser un gentleman. Mujeres, respétense entre congéneres. Sumamente interesante. O sea, se marchan sobre la violencia de las mujeres y a veces tenemos una al frente y simplemente no la respetamos que es nuestra madre, nuestra descendencia. Debemos rendir culto a ella, pero con esa educación, ellos dieron la vida por nosotros. Y también marca de que las mujeres también para permitir ese respeto también tienen que aprender a respetar a los demás. Y es ese mensaje como que no simplemente el respeto que todo el mundo pronuncia en las redes sociales o lo que se pronuncian en diferentes televisoras y todas estas cosas, sino que si nosotros queremos que el mundo cambie debemos comenzar por nosotros mismos. Por eso dice lo del cuidado al medio ambiente y somos nosotros mismos los que arrojamos la basura al piso. O sea, nosotros queremos que el mundo cambie, pero no comenzamos por nosotros mismos. Guau, 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 guau. Si te alan un árbol, hago el balance. Plantando diez más, además de abrazar un sauce. Así es. Invito agua intraterrena a que pase. Por si praderas secarse, grandes mares la revalsen. El odio que sientes es natural. Fue muchísima injusticia perjudicial. Pero por ley universal puedes irradiar una mortal para evitar esa guerra mortal. Guau, 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 guau. O sea que a veces recibimos tanto daño, bloqueamos nuestra mente, bloqueamos nuestro corazón y no somos capaces de demostrar el amor que el prójimo necesita de ti. Y tendemos a que una vez que somos maltratados, una vez que sufrimos, una vez que sentimos este daño grande en nuestras vidas, comenzamos a bloquear, a cerrar nuestros corazones, a cerrar nuestras puertas. Y cuando llega una persona buena a nuestra vida, nosotros simplemente las corremos porque ya estamos predispuestos a lo que pueda suceder. Creemos que la persona que nos hizo daño, todos van a venir de igual manera a hacernos daño. Y lastimosamente las personas no vienen con un currículo explicándote desde el principio quiénes son. Simplemente es una vida que tembemos aprender a vivir, pero con mucha cautela, con mucho cuidado. Vuelvo de las estrellas a dar el mensaje que siempre existió en ti. No lo olvidaste por error, fue control, pero con luz evoluciono. Yo te informo como... Vuelvo de las... Surgué mi océano interior y sucumbí hasta la más profunda oscuridad, pero gracias a ello fui capaz de tomar el impulso necesario para navegar bien alto. Fue ahí cuando descubrí mi origen ancestral. En ocasiones me gusta cerrar los ojos y sentir que ese es quien soy al fin y al cabo. Un hijo de las estrellas. ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Guau! Son de esos temas que te enganchan, son de esos temas que no quieres que terminen porque llevan un mensaje tras otro, tras otro. Estamos viviendo un mundo donde el aprendizaje constante nos permite madurar, que ese es como un mensaje contundente que intenta transmitir. Deseamos muchísimas cosas a través de nuestras vidas. Deseamos conseguir una persona que nos quiera de la misma manera la cual nosotros queremos. Queremos recibir elogios, queremos recibir muchísimas cosas positivas en nuestras vidas, pero no somos capaces de cambiarlas nuestras. Intentamos a veces juzgar a demás personas por el daño que recibimos. Y este mensaje contundente que muestra Chist MC a través de esta canción tiene varios esquemas. Hay que escucharlo una y otra y otra y otra vez y podemos aquí amanecer sacando diferentes análisis. Lo que me pareció sumamente interesante sobre lo del tulpa, que es un ser u objeto creado mediante los poderes mentales. O sea, lo que dibujamos un sueño, cuando tenemos un sueño, y vemos que nos estás persiguiendo un monstruo. Eso es un poder mental porque estamos llevando como que a la realidad de nuestro mundo alguien que no existe, alguien que realmente no te va a hacer daño. Pero también puede analizarse de diferentes maneras. Lo que te permite o lo que indica que a través de una euforia, de una molestia, de una alegría, estás cediendo, tú cedes una energía de tu cuerpo. Celebrar, gritar, eso es una energía que va saliendo de tu cuerpo. Es como la fuerza. Y tú proyectas este tulpa, lo proyectas, lo proyectas de esa energía que suelta, él está allí atento para aprovechar y recibir cada una de esas energías que eres capaz de soltar. También muestra lo que sucede con el medio ambiente, donde queremos que todo esté limpio, queremos que todo florezca, que todo se vea hermoso, pero nosotros no ponemos de nuestra parte para que esas cosas mejoren. Entonces, si queremos que el mundo cambie, debemos comenzar por nosotros. Ese es otro mensaje súper contundente. La madurez, lo que te permite. La madurez, los golpes. Con eso vas construyendo una herradura, vas construyendo un castillo con las piedras que te zumban, que deberíamos, que deberíamos realizar como una fortaleza para que no nos vuelvan a hacer daño. El problema del daño que nos ocasionan es que tiene una repercusión y lastimosamente siempre termina pagando las personas que no lo merecen. Y de eso aprendemos. No somos capaces de corregir estos errores o estas fallas que en vez de servirnos como un aprendizaje positivo para lo bueno, siempre creamos una fortaleza con ese daño. Y no somos capaces de mejorarlo a través del tiempo, de la madurez. Somos capaces de entender por qué estamos en este mundo, por qué estamos aquí y por qué debemos transmitir el aprendizaje, los golpes, las experiencias y todo lo que nos tocó vivir. Un tema sumamente increíble. Increíble. Quiero agradecerle a Piper Rap Chile, chileno, que nos solicitó este tema. Nos solicitó que reaccionáramos a este rapero chileno, a Chiste MC y nosotros sumamente agradecidos. Espero que les haya gustado la reacción. Vamos a intentar reaccionar a más exponentes que nos han estado pidiendo por acá a nuestros suscriptores de los exponentes chilenos, de esos rap chilenos increíbles, de esos chilenos, esos cabros que llevan un mensaje increíble como el que acabamos de ver en este preciso momento. Espero les haya gustado la reacción. Les recuerdo suscribirse, darle a la campanita, compartir, regalarnos un like. Y de esa manera nos estarían ayudando muchísimo. Nosotros sumamente agradecidos con todos ustedes. Recuerden también que hay un botoncito que dice gracias. Ese botoncito también puede colaborar con nosotros para seguir mejorando de la manera como lo hemos venido realizando para el gusto, el disfrute de cada uno de ustedes. Así que regálenos un like, compartan, mi gente, para que lleguen más personas a nuestro canal. sigan compartiendo todos estos mensajes maravillosos de cada uno de los artistas favoritos y nosotros sumamente agradecidos por el apoyo y todo lo que aportan para nosotros. Mi nombre es Vladimir León, mejor conocido como Vlad y Calambrina y esto fue una reacción más por aquí, por aquí, por aquí, por su canal favorito de las reacciones Calambrina Show. Y adiós pues. ¡Nos fuimos! Calambrina Show.